Hola que tal amigos nuevamente te saluda el presentador Vipola from California to the world the world of honor plants and california como esta mi gente bonita gente preciosa que los quiere oye vamos a hacer un reto aquí con el presentador y pues si soy el mismo luego dice ay porque no tiene la peluca de payaso pues es que hay que variarle me entiendes entonces vamos a hacer un reto que anda bien viral hola que tal amigos nuevamente te saluda el presentador Vipolar vamos a hacer un reto viral 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 dice aquí que vamos a probar la coca cola y la pexi la pexi vamos a probar la coca cola y la pexi pero vamos a mixtearla a ver vamos a ver como este pues a que sabe cuál es su textura su sabor porque he mirado mucho que hay un reto viral vamos a hacer un reto viral mi gente bonita si no lo has hecho tú hazlo prueba la coca cola y la pepsi júntalas a ver vamos a ver el sabor dale like si quieres que la pruebe dale no le des like si no quieres que la pruebe la cosa se pone buena estoy un poquito tenso vamos a ver vamos a ver aquí estoy aquí sabe la pexi ok vamos a ver la pepsi y la sal y la coca cola mira ok sin más vamos a ver cómo funciona vamos a ponerle hielos vamos a ponerle hielos a un vaso primeramente lo que necesitas es tener hielo pero antes de eso necesitas tener vaso porque si no no lo vas a poner pero antes de eso necesitas tener un refrigerador que el refrigerador produzca hielo en este caso tenemos un hielo que produce refrigeradora ah no al revés porque no sé si soy el mismo estoy bien contento nuevamente estamos haciendo aquí el en vivo que mi gente bonita entonces vamos a probar coca cola aquí tenemos la coca cola y aquí tenemos la pexi ok entonces vamos a mixearla aquí tenemos un vaso este vaso para que lo queremos no sé bueno si se es para que le pongamos hielo entonces tenemos un vaso y tenemos hielo donde vamos a poner hielo al vaso que tiene que el hielo tiene que estar frío vamos a poner es que tiene un poquito de agua entonces aquí tenemos el este estoy nervioso pues nunca había hecho esto entonces vamos hola amigos como estas pequeña que vas a hacer esta noche pinky son pinky y cerebro nos vamos a ponerle la coca cola aquí al vaso ok aquí dice coca coca digo paxi vamos a ponerle un poquito nada más vamos a poner la mitad ahí está la mitad de pepsi vamos a poner la mitad de pepsi ahora vamos a ponerle no sé para qué tenemos este aquí que parece un pepino no se mira bonito todos modos entonces vamos a ver la escucha como se escucha ahí está la coca cola metemos velocidad y le vamos a poner como le hace a ok entonces ya mixteamos que la coca cola y la pepsi pepsi entonces vamos a ver a qué yo quiero ver el sabor estoy un poquito así como tenso como quién sabe cómo cómo está tú no sé cómo estoy pero está bien bien delicioso que todos lo vamos a probar haz la prueba tú también si tú tienes en tu casa un refrigerador que produzca hielos pues le pones hielos y para qué quieres el refrigerador pues no sé pero tomas tienes que tener un refrigerador importante antes de tener la coca cola y la pepsi y es que tengo un refrigerador que tenga hielos o que si no tienes hielos pues de a la tienda y compra un hielo compras un hielo lo pones aquí y lo vamos a probar ok vamos a probarlo sin más hoy el sabor está sabroso de coca cola con pepsi está deliciosa en la mera verdad yo te recomiendo yo te recomiendo que hagas viral este vídeo que lo compartas con tu primo y con tu prima y los dos juntos a tu primo y tu prima coca cola con pepsi con la pepsi sale sabroso mira reto a probar pepsi y coca cola gente bonita pues gracias a todos los que se están suscribiendo en facebook en youtube en instagram en todas las plataformas en tiktok estoy igualito mi nombre original mi nombre cuando yo nací me pusieron el presentador bipolar así como abejita b en inglés bipolar así es que suscríbete y participa en todos los eventos y en todos los shows gracias gracias para ti informó el presentador bipolar from California to the world and on other planets and galaxies and vía lácteas eso quiere decir que te suscribas y que pruebes la pepsi y la coca cola para los que no me para todos los que no han mirado mira juntamos pepsi y coca cola mira ya lo mixteamos todo junto hoy el sonido ahora lo probamos a ver la verdad tiene un sabor bien sabroso gracias gracias mi público bonito suscríbete ok ya se acabó el vídeo porque no lo vamos a hacer tan largo no porque nace gracias y suscríbete ah